Y el sol y un medio mundo dinero para que te da Y él no puede entregar entre nada, y él no tiene nada Y si te cansas hasta nada, bueno, por tuerte en su sentida Pude tocarme con silencio, sabía que no me querías Y fuiste tú, ya que sin importarte me quieras llamar Y jamás preguntarte si sabías ganar Y solo a un plan no pude continuar Vigamos a la vida que ver a buscar Y el sol 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 Que su único pintado puede brindar amor El sol y el sol y el sol fue su corazón Un plato de fortuna, no solo mi dobleza Un plato de la niña, de tener impensas Sobre mi virtud, de mi cielo fuerte Sobre este cariño, grande hacia la gente Y fuiste tú, ya que sin importarte me quieras llamar Y jamás preguntaste si sabías ganar Y solo a un plan no pude continuar Y solo a un plan no pude continuar Y solo a un plan no pude continuar La sangre que se mueve sin tener razón Que su único pecado fue brillante el amor Que su único tesoro fue su corazón Yo cuento razón ¡Suscríbete al canal!